... Necrópolis Elegido, Esparragosa de la Serena. En el terreno conocido como Elegido, a pocos kilómetros de la localidad, encontramos este conjunto de siete tumbas de cista de la edad del bronce, componiendo una pequeña necrópolis. Las tumbas de diferente tamaño se encuentran abiertas casi en su totalidad. De una de ellas, la más grande, se conserva una lápida anepigráfica, es decir, sin inscripción alguna, dentro de la cual se encontró un pequeño recipiente de barro. El abandono del conjunto, al que se accede con total facilidad, pues se encuentra en el paso mismo de caminos que conducen a diferentes fincas, está plagado de vegetación que no permiten ver el conjunto de tumbas y sin ninguna señalización que indique su presencia, nunca se han llevado a cabo labores de adecuación ni puesta en valor del conjunto. Carácter del riesgo. El abandono del mismo haría que éste caiga en el olvido, tal y como ha pasado en estos últimos años, eliminando la información que éste podría aportar al conocimiento del poblamiento de La Serena. La Serena La Serena La Serena